Muchas gracias, Noelia. Una hora con 15 minutos aproximadamente ha durado la reunión de los principales líderes de las fuerzas políticas aquí en Palacio de Gobierno. Una cita que convocó al presidente de la República, Ollanta Humala, para analizar, para ver un poco cómo va este contencioso entre Perú y Chile por el tema de la demanda marítima que entabló en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Y precisamente vamos a conversar con la canciller Edda Rivas, quien se encuentra aquí a nuestro costado, y el embajador Alan Wagner, quien es agente del Estado ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Muy buenas tardes, Amos. Buenas tardes. Bueno, primero, preguntar, canciller, en qué ha basado básicamente los temas de esta reunión que ha concitado a los principales líderes de las fuerzas políticas. Bueno, yo lo que quiero es felicitar a todas las fuerzas políticas por esta reunión tan positiva que hemos tenido hace un rato, en las cuales se ha reafirmado la unidad de todos frente al tema que nos convoca por la delimitación marítima con Chile. Hace una reunión en la cual el embajador ha planteado, digamos, todas las posibilidades con respecto a este fallo. Lo más importante a resaltar, como repito, es el apoyo y la unidad de todas las fuerzas políticas en este tema tan crucial para nosotros. Se han dejado de lado los temas que normalmente comunes se están instalando en estos días, ¿no? No. Líderes políticos, presidentes del día de hoy, unidos por una sola causa que es el interés nacional. Efectivamente, se ha tratado solamente el tema de la Haya y ha habido un total respaldo a esta política de Estado que se viene llevando a cabo ya en tres gobiernos democráticos sucesivos. Todo esto ha comenzado con el gobierno del presidente Toledo, se interpuso la demanda durante el periodo del presidente Alan García y ahora le corresponde al presidente Ollantumala recibir el fallo y trabajar todo lo que va a ser el post-fallo de la Haya, que es muy importante. Como ustedes bien saben, hemos ido la semana pasada a varios ministros a Santiago de Chile, hemos estado con el canciller Moreno y con el presidente Piñera. Estamos trabajando, estrechando los lazos, hemos trabajado en lo que es una agenda social común. Y en esa cita, además, el presidente Piñera, el canciller Moreno, yo por supuesto, reafirmamos el compromiso de nuestros países en acatar y ejecutar el fallo de la Haya, cualquiera que este sea. Por eso yo creo que estamos esperando con mucho optimismo este fallo, sin triunfalismo, como dijimos, en Chile y esperando a que en las próximas semanas sepamos finalmente en qué va a terminar este tema. Se refiere básicamente a la reunión que hubo de integración social entre ministros de Estado peruano y chileno. ¿Ese es un claro ejemplo de cómo se puede llevar satisfactoriamente o de una buena manera conociéndose después del fallo de la Haya? Sí, por supuesto que sí. Nosotros tenemos una agenda común muy extensa con Chile. Tenemos todo el tema social, hemos ido a ver el tema de los inmigrantes peruanos. Usted sabe que en Chile hay alrededor de 160.000 peruanos que ya están integrados a la sociedad chilena, que a su vez son binacionales, porque muchos de ellos han tenido hijos, hijos que preservan nuestra cultura, pero que aprenden a conocer y amar a la cultura chilena y que creo que son el mejor ejemplo de cómo debemos seguir en un futuro trabajando para el desarrollo de nuestros países. Igualmente, estamos juntos en lo que es la Alianza del Pacífico, por lo tanto, tenemos, creo, un destino común que debemos trabajar de ahora en adelante. Creo que con el tema del fallo de la Haya terminamos una etapa, tenemos que implementar todo lo que el fallo nos indique y mirar hacia adelante por el desarrollo y el bien de nuestros países. Bien, embajador Alan Wagner, ¿esperaba usted una posición de unidad, de cohesión entre las fuerzas políticas, entre líderes políticos que entendemos hay discrepancias políticas, hay ideologías también diferentes, pero en un tema que es crucial como es el tema de definir los límites marítimos con el país vecino, ¿esperaba usted una reunión de esta naturaleza? Sí le esperaba, y me felicito que el presidente Humala haya tenido la iniciativa de convocarla, porque desde que se inició este proceso hace más de cinco años, esa ha sido la tónica del país, una posición de unidad en torno a esta demanda del Perú y al reconocimiento de sus derechos. De manera que yo creo que esta es una reunión que abona en todo lo que ha sido un comportamiento de los líderes peruanos, de los líderes políticos, pero también de la ciudadanía, porque la ciudadanía ha acompañado todo este proceso de una manera muy atenta, informada, informada, y en el caso de la fase oral en diciembre pudieron además seguirla de manera directa a través de la televisión. De manera que es muy satisfactorio trabajar en estas condiciones para todo el equipo y para mí como agente ante la corte. Estamos a un mes y dos semanas más de que se dé este fallo trascendental tanto para Perú y para Chile. ¿Cómo debe actuar el gobierno una vez que ha conocido este fallo? Con mucha serenidad y preparar todo lo necesario para ejecutar el fallo. Yo creo que la ciudadanía debe al mismo tiempo evaluar el fallo en varios sentidos. En primer lugar, en lo importante que es la conclusión de una controversia con Chile sobre esta materia. En segundo lugar, en la confianza de que el fallo va a significar un reconocimiento de los derechos del Perú, como decía la canciller, sin triunfalismo, pero con la confianza que nos da el trabajo realizado. Y al mismo tiempo, acompañar el proceso de ejecución del fallo, que va a ser un proceso que va a tomar un tiempo, va a requerir medidas de carácter legislativo. Y eso, y de todo orden, y eso significa la necesidad de que no solamente los líderes políticos, sino la ciudadanía acompañe este proceso con la misma serenidad, con el buen criterio y buena voluntad con que nos ha acompañado estos últimos cinco años. En estos últimos días se ha dado a conocer informaciones de que los Estados Unidos podrían tener alguna competencia en este fallo. ¿Cómo ve usted este panorama? Es una versión de prensa y yo no comento versiones de prensa. Ahora, las relaciones bilaterales entre Perú y Chile, ¿deberían incrementarse aún más conocido este fallo? ¿Deberían mantenerse como se está manteniendo en estos momentos? Yo estoy seguro que sí, y eso es un tema que le competé a la señora ministra. A ver, ministra, las relaciones entre Perú y Chile sin duda se han mantenido en estos últimos años y seguramente, conocido el fallo de estos, también se mantendrán. Las relaciones entre Perú y Chile no solamente se mantendrán, sino se están profundizando. Tal como les he dicho, esta primera visita que hicimos la semana pasada para ver todo el tema social, debe de llevar a un gabinete binacional en el cual nos comprometamos a trabajar conjuntamente áreas de desarrollo para cada uno de nuestros países. Yo quiero resaltar la madurez que hemos tenido, tanto Chile como Perú, en todo este proceso. Nuevamente, el compromiso tanto peruano como chileno de acatar y ejecutar el fallo. Y como ha dicho el embajador Wagner, es cuestión ahora de ponerse de acuerdo cómo vamos a ejecutar ese fallo, cómo lo vamos a llevar adelante para de una vez por todas cerrar cualquier tema pendiente que tengamos con nuestro vecino país, Chile, con el cual nos liga una historia muy grande y sobre todo nos liga un futuro común. Se está tomando algunas acciones respecto a los connacionales en Chile, conociéndose que el panorama podría ser también algo distinto para ellos. ¿En qué sentido distinto? ¿No descartamos algún tipo de dificultades que puedan pasar por el tema del nacionalismo? Yo creo que eso está descartado por el momento. Hay un magnífico ambiente de lo que hemos podido ver. Estamos trabajando conjuntamente con el gobierno chileno para que esto no suceda así. Bien. Embajador, una consulta adicional. Quería preguntarle si en algún momento hubo alguna dificultad en este tema del contencioso ante la Corte Internacional de Justicia de AIA en los argumentos que ustedes esgrimieron el año pasado. Este es un trabajo que nos ha tomado cinco años en esta etapa, pero que viene de atrás. Y este es un caso que es complejo y ha significado un trabajo muy fuerte de investigación, de reflexión. Han participado personas de todos los estratos de la intelectualidad peruana. Y a cada momento se nos han ido presentando dudas, dificultades de interpretación, pero hemos ido justamente avanzando y fortaleciendo la población peruana a través de todos los alegatos que hemos presentado. Nuestra memoria, nuestra dúplica y luego los alegatos orales así lo demuestran. De manera que dificultades naturalmente que hay. Estos no son temas fáciles, pero hemos logrado sobrellevarlas y creo que hemos presentado la posición peruana de la mejor manera posible. ¿Cuál sería el mensaje para la ciudadanía, tenidos en cuenta que ya se viene prácticamente ese fallo en las próximas semanas? Para ambos. Yo diría confianza en que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, que la posición peruana ha sido expuesta de una manera que esperamos será acogida por la Corte Internacional de Justicia y esperar el fallo con serenidad y sin triunfalismos. Así es. Me ha robado las palabras el embajador con optimismo, con prudencia y sin triunfalismos. Creo que es lo que en estos momentos necesitamos y sobre todo estar unidos para este fallo. Bien, muchas gracias a la cancillería de arriba y al embajador Alan Wagner. Contigo, Noelia, en Estudios Centrales.